Su gerente y clandestina, se levanta la pasión hecha lienzo a través del pincel de Juan Carlos Manjarrés. Siendo universitario, el arte supuso para este pintor nacido en Guadalajara la posibilidad de domar sus ansias ante la soledad y algunas situaciones dolorosas. Estando dentro de la carrera de arquitectura, me ofrecen la adoptativa de pintura. Yo la tomo en un momento personal un poco complicado. Fue así como este artista de la plástica mexicana se hizo adicto al poder sanador y catártico de la pintura. Y entonces me atrapó, me conectó mucho la pintura porque me hacía salirme de todo ese mundo real para llevarme a un mundo más imaginario, más... Era como mi oasis. La pintura para mí es como una droga que me mantiene feliz, emocionado y apasionado casi todo el tiempo. Una vez descubierta su vocación, Manjarrés comenzó una intensa carrera como pintor autodidacta, lo que lo llevó a realizar su primera exposición en 1994. Siendo en aquel entonces, joven lleno de ímpetu, que a 23 años de distancia, hoy se reconoce más maduro y en equilibrio. Hoy estoy más centrado, hoy estoy más apasionado, hoy tengo la pintura de mi lado y no es ese como lucha entre mi grupo y con alguien. Yo no puedo volver a mi vida, hoy porque todos van a equilibrio en ese momento de mi vida. Cada centímetro de la obra de Manjarrés muestra a través de la técnica del hiperrealismo una sorprendente carga de erotismo causado por las formas, la sexualidad y el misterio del cuerpo humano. El hiperrealismo es un lenguaje, es un lenguaje que yo he querido manejar para poder expresar lo que quiero expresar. Yo creo que todos los conflictos entre que si es arte o no es arte, que porque me gusta la fotografía, que porque no, que los plates, se los dejo a los críticos. Yo, a mí me encanta lo que hago y no me meto tanto en esos temas. Si te gusta el hiperrealismo y aceptas el reto de internarte en un universo de sensaciones profundamente vívidas, entonces no te puedes perder la exposición Entre Blancos y Negros, organizada por la Secretaría de Cultura del Estado de México, esto es, entre el 30 de marzo y el 2 de julio, en el Museo Felipe Santiago Gutiérrez, ubicado en el centro de la ciudad de Toluca. Entre pinceles y lienzos. Entre formas y sensaciones. Envuelto todo por el eros y la pasión. Así vive la vida. Juan Carlos Manjarres. Para mí, el vivir es sentirte apasionado. Creo que el momento que uno deja de perder la pasión, cualquier momento es muy bueno para morirse. Gracias. Este temen.